A nombre de todos los trabajadores, en este caso, representando al cuerpo médico de nuestro hospital, igualmente a los sindicatos, a los tres sindicatos que tenemos, de enfermeras, de técnicos y el sindicato unificado, que prácticamente agremia a todos los trabajadores. Gracias, quiero tomar la palabra para primeramente agradecer la racionalidad de nuestras autoridades ante un pedido. Está solucionado esto, yo creo que vamos a andar adelante. Me han gustado mucho las palabras del doctor Pablo Ramos, desde el punto de vista de hacer un análisis de nuestro hospital. Eso dice mucho de la capacidad, la experiencia que uno tiene al asumir una gestión. Y el doctor Pablo Ramos, el compromiso de todos los colegas de apoyar nuestra gestión. Quiero agradecer también, en toda esta coyuntura interna, se podría decir, en nuestro hospital, en una semana, que ya lo conocemos, a los sindicatos que nos han apoyado. En la persona de la licenciada Luciola, en la persona de María Elena, de técnicos, del ingeniero Arana, del unificado. Eso significa que cuando unimos fuerza, podemos lograr los objetivos. Y eso es muy importante, esta es una muestra de que el hospital Central Max, así como un hospital, no es un pequeño, está unido. De repente, con una reflexión, yo creo que el doctor Pablo, el doctor Dueñas han dicho bastante sobre la capacitación y la responsabilidad que tenemos para poder dirigir instituciones o diferentes áreas en un hospital o donde sea, un primer nivel, la capacitación es importante. Tenemos que ir paso a paso hasta lograr nuestras metas. Eso es importante tener en mente. Compañeros, es una reflexión que quiero hacer, que todo llega a su debido tiempo. Para eso uno tiene que andar, caminar, prepararse. Bueno, solamente me queda reiterar el agradecimiento a todos los compañeros por este... No, no lo tomo como, de repente algunos, como un logro en el cuerpo médico. No es así. Es un pedido, un reclamo que se han hecho a nuestras autoridades y hemos sido escuchados. Ellos han hecho un análisis y han tomado una decisión y eso tenemos que respetarlo. Eso es importante. Los agradezco al doctor Perto Dueñas por su visita, que en nombre del gerente Cristiano Nova, el doctor Cristiano Nova, ha explicado tal ajetreo que está y la coyuntura política regional también se ha sumado a esto, pero nosotros continuamos adelante. Se me ha delegado también hacer este brindis. Así de compañeros. Gracias. Gracias.